Little World Español El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh Y en la granja tenía un cerdo, ia, ia, oh Con un oink aquí, con un oink allí Oink aquí, oink aquí, por todas partes oink oink El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh Y en la granja tenía una vaca, ia, ia, oh Con un oink aquí, con un oink allí Oink aquí, oink allí Por todas partes oink oink El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh Y en la granja tenía una oveja, ia, ia, oh Con un oink aquí, con un oink allí Oink aquí, oink allí Por todas partes oink allí El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh Y en la granja tenía una gallina, ia, ia, oh Con un oink aquí, con un oink allí Oink aquí, oink allí Por todas partes oink allí El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh Y en la granja, iba, i, oink allí Y en la granja, iba, i, oink allí Gracias.